Hola amigos, aquí estamos con otro vídeo de Tuarte 3D. En esta ocasión verán cómo realizamos una mesada en MDF restaurada totalmente con porcelanato líquido. Así que comenzamos con el vídeo. En este vídeo verán cómo trabajamos con un MDF de 18 milímetros, el cual quedó totalmente encapsulado. Verán el paso a paso cómo fuimos trabajando, cómo fuimos haciéndole los vértices también a la parte de los costados de la mesada para que ésta quede con un buen efecto de porcelanato líquido. Así que seguimos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como verán trabajamos con un MDF de 18 milímetros, el cual además de cortarlo también lo biselamos, toda la parte de los costados, la parte donde va a ir la pileta. Tengan en cuenta que este tipo de revestimientos hay que cuidarlo mucho porque sabemos que el MDF donde se humedezca se puede dañar, entonces se estropea todo el trabajo. Así que es importante que lo cubran bien. En esta ocasión verán que nosotros lo cubrimos en la parte de atrás, en la parte de adelante. No solamente lo sellamos arriba con una pintura base agua, sino que la parte de abajo le colocamos una base niveladora, le llevamos nosotros que es resina con cuarzo. Eso fue lo que hicimos para revestir la parte de abajo, entonces el MDF queda totalmente encapsulado e impermeable. No le ingresa el agua y por ende no se estropea. Eso siempre ténganlo en cuenta porque trabajamos con una madera que es muy fácil de romperse con la humedad o fácil acceso con el tema del agua. Entonces hay que cubrirla bien, protegerla bien por ese tipo de errores que pueden cometer. Bien, así que continuamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.